Julio Reis crea moda para todo tipo de mujeres, para todo tipo de momentos y situaciones. Julio Reis te viste para el trabajo, el ocio, viajes, acontecimientos sociales, celebraciones, fiestas y, por supuesto, bodas. Te ofrecemos un gran espacio, con las tendencias de las grandes capitales de la moda, como París, Milán y New York. En Julio Reis siempre hay una prenda, un complemento que te espera, para descubrir un nuevo mundo en ti, de la mano de nuestros profesionales. En Julio Reis ofrecemos una atención absolutamente personalizada. Pensamos como asesores de moda, actuamos como personal shoppers y ponemos a tu disposición espacios privados para que te sientas como una reina. Con la mayor intimidad y comodidad y el mejor consejo, en nuestros modelos apostamos por tejidos naturales, sedas, micados, muserinas, chipones, organzas, gasas, linos… Julio Reis es un referente consolidado en vestidos de fiesta y ceremonia, en pretoporter de alta calidad, con un estilo actual, contemporáneo, internacional. Siempre, para todas las edades, Julio Reis, todo un mundo de moda. Julio Reis, todo un mundo de moda.